Yo creo que lo gana claramente Menak con esa frase, con esa frase de Luisito ya no comunica, terrible, así que le damos la copa, no de mis pelotas porque no son mías, pero la copa de las santísimas pelotas. Hostia, qué vergüenza, este señor me viene a ver en Alborno. Yo vengo a por mi copa. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay una batalla muy discutida, vamos a ver la de Menak Garza, por ejemplo. Yo a Garza, a mí Garza me gustó mucho. Le vi muy suelto, le vi muy creativo, conectando siempre frases con mucho ingenio, con mucha soltura y ahí sí que es verdad que cabe lamentar que Garza no obtuvo, o por lo menos a mi parecer no obtuvo ni la mitad de feedback que se merecía, porque estuvo muy suelto y muy creativo. Me gustó muchísimo Garza. Se lo damos en tres, dos, uno, let's go. En tres, dos, entro y sabes ya te dejo muerto en Villa y no puedes entrar porque me llaman las cuchillas, me están diciendo que Algarza ya lo ponga de rodillas y tu número no sale ni en páginas amarillas. ¡Hey, hey! Todo lo que tengo dentro del sector exacto, es agrario y un tractor nefasto, mi brazo es compacto, dentro del sector yo soy del sector primario, te parto. ¡Ay! A tomar por culo, chico, voy a romper todos los estereotipos porque este tipo suena en escorio, pero en esto para el rap yo soy un soplo de aire fresco. ¡Yes! ¿No entiendes? Codifico las palabras, van a querer joderme pero le va a salir mal, esto es el pasapalabra dentro del juicio final. ¡Hey! Y si compro una vocal vas a acabar con bozal. ¡Oh, shit! ¿No entiendes? Tirado tiro, ¿lo entiendes, primo? Escupo fuego, soy espiro, pero ten cuidado con el menac mierda, que en el océano pacífico también nacen tormentas. ¡Oh! Perezoso, pero orgulloso, de frenar en esto no porque soy un mafioso, pensaste que no te iba a follar en el guión, acababa igual. ¡Ay! Cuatro seguidas. Va a parecer dotado, súper dotado de penes, si quieres sobra, sóbrate, estás usado, loco, písate, mira al peluca, mírate, el peluca sape, yo tengo la estatua y a ti no te cape, en este parque, soy la aldea, el vikingo vino pa' quemarte. ¡Última! Última, mano con timón, soy el rey de la música. ¡Garza, garza, prim! ¡Vuélvete, jarta y que venga, jazir! Lo de el peluca sape, ¿eso qué coño es? Porque la gente se reía mucho ayer con eso y yo no lo entendí, yo no lo entendí, lo del peluca sape, en ningún momento lo entendí. Peluca sape, el bananero, un vídeo súper viejo, y no lo conozco yo, que soy el más viejo de la cena, junto con Noel. ¡Garza! 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 Ese final de Garza es tremendo, tremendo. Como os digo, me pareció bastante injusto el feedback que obtuvo Garza. Me pareció que su nivel debería haber sido más aplaudido. Igual pasó con muchos también, pero sobre todo en este caso me jodió bastante que la gente no enganchase. Vamos a ver quién es quién, en el round y de vuelta, DJs, poner vuestra magia, una mano a rato, ¿qué? Vámonos, pista alegre, papa, en el round, adiós en el mapa, coño. ¡Buenos días, JJ, la culpa! ¡México! ¡Garza! ¡Garza! Foco roto, no entiendes son hermano, nego. Tú eres pinto, eres mejor productor que portero, tu raccador a cero y tu marcador. ¿Y qué me estás contando, Prim, que eres el mejor? Rapeas slow, con ese chandal print, con toda la pinta del árbitro de un futbolín. Tienes razón, mi hermano, rapeo slow, es lógico que con Sónico te gano, así se hace a la hora de matar. Tú rapeas, yo también puedo rapear, pero pego de un modo más sanguinario, cuando entro en el juego con vocabulario. ¿Creen que se me hace grande este adversario si traigo de mi perra a Lobo Estepario? ¡Oh no! ¿Dónde está Lobo Estepario? Se quedó en su barrio y ha venido esta mierda en el escenario. ¿Verdiste un avión? ¿Qué más da? Si hubieras llegado tarde, hubieras ganado lo mismo. ¡Bah! Dentro de este ritmo era con himno, yo soy digno de hacer lo que quiero y todo te lo pinto. ¡Hey! No vayas con la de Jordan, que es la cuarta parte de Se armó la gorda. Se me armó la gorda, que es hardcore, pues dame tu pistola y yo lo desarmo. Por favor, en tu domicilio de Jordan o Curry dejaría tu currículum limpio. Así se mete en el templete, para mí tú eres un rapero de juguete. ¡Hey! Eres el peor de tu país, me entero, por eso te gano frente a tu país entero. Frente a mi país entero, nigga, yo puedo ser de los peones de la liga. Pero como soy gracioso y como tengo barriga, no me traen como a ti por necesitar mochilas. ¡Oh, shit! Última. He estado 12 años siendo rapero, el público no me quería y ahora soy como el barrio, compañero. Cada concierto, nuevo sombrero. ¡Esa me encantó! ¡Oh! ¡Jurados! Llega el momento penúltimo... Chicos, o sea, tengo algo aquí todo el rato que me acabo de dar cuenta ahora mismo y no sé qué hostias es esto. Pero es espectacular. Mira, hermano. ¿A quién le damos la copa del que...? O sea, vamos a hacer un torneo nuevo ahora en Twitch. Se va a llamar la copa de mis pelotas y es al que mejor haga el monólogo sobre penes que viene ahora, ¿vale? Este va a ser el premio para ellos. ¡Saraos para todos ellos! ¡Sí, señor! ¡Se viene batalla sobre pichas! ¡A la cuenta de tres! Se lo lleva... ¡Réplica! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Terminó Menak! ¡Arranca Menak! ¡DJs, tenemos esa bomba! Dicen por ahí un cenicero. Un cenicero, bro. ¿Crees que estamos en un bingo? ¿La Virgen? ¿Quién llena eso de ceniza, cabrón? ¡Ponerla a explotar! ¡Lo damos en tres, dos, uno! Cuando Madrid arriba las manos dijo que gano, reclamo echar el punto amo, lo sabes yo no lo llamo. Te han dado un punto mi hermano, Garza es el sueño de todo cirujano. ¡Ah! Soy el sueño de todo cirujano. Es lo que me acaba de decir este hermano. Por favor, es una basura. Soy cirujano con mi hilo de la vestura. ¡Oh! ¡Vaya barrote! ¡Enorme y grande! No he estado pensando en qué decirte desde hace rato, pero no se me ocurre nada mejor que, te amo padre. Pues muchas gracias, Javishu. Muchas gracias. Gracias por tus palabras de amor. Es mucha sangre, tú eres mi hermano compadre, una mierda como tú no puedes salir de mi madre. ¡Oh! ¿Qué me dice este pequeñín? No salgo de tu madre, entro a ella con mi free, yo te voy a partir aquí. Claro que no soy un buen hermano porque mis rimas te caí. ¡Oh! ¡Oh, shit! No vengo a verte, el play más fuerte, soy Feli Rodríguez de la Fuente. ¡Eh! Habla de mi madre en clenque, la tuya es tan morbosa que saliste y quiso volver a meterte. ¡Oh! A meterte, me dice este ruin, voy a someterte en este mill. Ojo a la reacción. Tu madre la chupa tanto aquí que vino a verte y se fue y como mi milf. ¡Ay, mi madre! Se fue como tu milf, con ese pene del tamaño de un hot wheel. ¡AHBLESSIL! A la tuya saco la polla yiríta me sellos de mi to milk. Se prendió la pan para Pichas y Madres. Es el 2x1 del rapero. Picha Madres es como hamburguesa y patata. Ese es el puto menú clásico. Menú más pollos... Va a existir siempre... El alma chicken, de Burger King en este caso, no hace mucho gusto. alusiones con la competencia clásico en los discursos de los raperos pene madre no falla para que entiendas que yo puedo fluir yo la tengo del tamaño de un hat wheel porque como sueno en micro machín del tamaño de un micro machín yo del tamaño de gafir así qué cojones ese sonido que han puesto surprise qué cojones quién ha metido eso ah sónico lo metió tú la tienes del tamaño de un micro machín yo del tamaño de gafir así surprise motherfucker a la surprise y a tu país wow esa rima sí que les agrada sí que enloqueció a toda la grada la tiene del tamaño de gafir del camarada yo del tamaño del bennet en la última jornada pero estaba escrita cuando habla del bennet todo el público le grita anda si la tienes chica qué pasa Luisito que ya no comunicas por favor yo no comunica pero este rapero ya nunca se aplica si no hablo de bennet ya no me gritan como la repercusión de tu liga este duelo dialéctico sobre penes y madres yo creo que lo gana claramente Menak con esa frase con esa frase de Luisito ya no comunica terrible así que le damos la copa no de mis pelotas porque no son mías pero la copa de las santísimas pelotas venga pues ya la ha ganado un saludo Menak y cuando quieras te pasas a recogerla bro que aquí me estorba muy grande esto hostia qué vergüenza este señor me viene a ver el albornoo yo vengo a por mi copa no sé qué beso qué pasa cabrón hostia hermano pero así me recibes así el albornoo me acabo de poner esto porque tengo frío no notas frío siéntate ahí píllate esta ya que vamos a poner ahí a ver a ver qué pasa familia que lo que como he visto esta movida el duelo de la copa de las pelotas el duelo de pichas cómo viviste eso fuiste a coincidente en plan de estamos hablando de pichas me encanta es que veo al garza sí que lo veo más que le mola eso a tope que si merga que si culo y tal entonces me hizo muchas gracias todo un clásico que además era la última batalla que yo ya estaba como más de ganado y tal y fue cuando más guapo estuvo ¿sabes? fue polla madre madre polla ¿sabes? estaba junto con ese speech antes de irme al baño que he tenido que parar un minuto y les decía digo mira lo de pene madre digo es como el combo tradicional de Burger King Matona de hamburguesa patata digo eso viene de tiempo inmemorable digo oye es el pack es el pack eso es un clásico es que yo cuando rapeé con mis colegas es pene madre o sea siempre siempre y que te iba a decir tío ayer ¿qué pasó ayer? te lo dije después del evento te dije sí tío ya y leí tweets vuestros y tal pues no sé tío la verdad es que somos muy contentos macho porque antes de la FMS nunca había tenido feedback del público tío y ayer fue como estaban un montón que ha pasado ¿no? o sea en estos meses y además creo que la ejecución y estaba dando un nivel de puta madre o sea que se juntó todo y la situación fue fue la hostia tío y espero que mañana sean mucho más tío yo he comentado un poco eso esta mañana con Blon y con Laila que hemos estado hablando así resumiendo un poco coincidíamos en que en que el nivel fue una pasada que que tú tuviste tu noche tu día pero que quizá tener una noche así es muy difícil tío o sea no quiero sembrarte la duda ni la inseguridad de decirte no te va a pasar dos veces seguidas pero creo que es algo que es muy difícil y que uno no se lo puede poner como como un supuesto como que ya está o sea como como un hecho que ya va a pasar otra vez sino que tienes que ir seguramente con la frialdad de como fuiste ayer sin saber que iba a pasar eso y eso es jodido después de que haya pasado ¿no? un poco complicado pero igualmente yo creo que todo el mundo ahí se sorprendió de posibilidades reales de joder de hacer un pero yo creo que que tu camino es ese en plan llegas del ascenso tal la peña bueno pues a ver que va de repente demuestras que no coño me acabo en primera línea y aquí yo creo que está siendo un poco igual Mena que ha tenido muy buen año es de los mejores pero le ves como un poco ahí todavía todavía que no se sabe ¿no? a mí el show me encanta antes de de rapear y de hacer cosas yo de pequeño era el que que cantaba en las cenas familiares ¿sabes? en plan y yo creo que me enfoque un montón tío yo creo que nunca había ido tan enfocado y sigo con sigo con el mismo focus y mañana creo que incluso más tío porque estoy estoy respirando tensiones y presiones y no me estoy empapando de ellas ¿no te pasa eso? creo que te oí comentar algo de eso de yo los nervios tal soy una persona que hasta que no está ahí no conecta con eso ¿cómo se hace eso? pues no lo sé tío porque además es que se me transforman los nervios en sueños tío a tope pero a tope a tope antes de salir sí y cuando cojo el micro en la mano mi cuerpo es que en ese momento todo se callara y el tiempo se parara yo me dormiría 100% no son pero eso yo creo que es por el desgaste de nervios que hace uno o sea a mí me pasa lo contrario es decir yo es cuando termino o sea cuando me enfrento a una situación de tensión como un freestyle me pasó con lo que hicimos de coña con Ibai y tal yo termino eso que fue nada fueron dos horas y yo estaba como si hubiese corrido 25 kilómetros te lo juro destrozado físicamente y decía tío como cáncer claro que eso fue la hostia ¿no? sí sí a ver y para mí que no hacía freestyle encima con un formato no sé qué tal yo dije con toda la gente que vea a Ibai a esta gente pues yo tenía la tensión yo lo he llegado a pasar mal también de en el ascenso pensar que que no quería estar tío o sea me acuerdo la primera exhibición que hice en FMS que estaba yo ahí con Swiss Pain y yo le estaba diciendo que digo es que no quiero vivir esta sensación tío era una sensación fatal agobio estrés sí tío era me digo va tío me voy a meter a cualquier cosa a trabajar que yo no quiero estar aquí porque es que me encuentro fatal tío pero fatal fatal y era un estrés mortal toda la semana malo y luego al final pues ¿y cómo se trabaja eso? o sea para llegar al punto en el que está ahora no se trabaja al contrario lo que tienes que dejarlo yo llevo una vida la misma vida que antes ¿sabes? no he cambiado nada me sigo juntando con la misma gente llevo con mi chica tres años y no te lo juro o sea yo cuando vuelvo allí a lo mejor yo estoy dos semanas sin hacer un evento y Menac se me olvida al cien por cien ¿sabes? estoy con mis colegas los mismos insultos la mínima cantidad la mínima cantidad de litros de cerveza o sea no no sé pero algo has tenido que manejar psicológicamente para que digas antes lo pasaba muy mal cuando estaba en proyección a posicionarme ¿no? digamos en proyección a tener la posibilidad de participar en eventos gordos en eventos grandes en eventos internacionales y ahora que lo consigues que es como digamos el puesto de mayor responsabilidad la sensación es totalmente contraria yo nunca me miro al espejo y no he pensado ¿sabes? o sea te lo juro nunca 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 yo llego a mi casa y dejo la maleta ahí la quito y cuando me tengo que ir me vuelvo a ir y yo me subo al tren y salgo al evento tío te lo juro no me paro a pensar no estás en el modo ahí durante una semana o dos de pero por eso me empapo de gente por ejemplo como Gacir sabes que Gacir sí que es un tío muy técnico todo tiene que estar muy perfecto y todo muy entrenado y eso al final a mí me ayuda tío porque yo creo que si fuera por mí sería los menos profesionales que existen en el mundo tío pero por el caso ese tío que me pego tres semanas en hacer eventos y quieres Menac ¿sabes? yo bueno pero eso eso es maravilloso porque es como una capacidad de desconectar que te permite seguir estando tranquilo y no vivir en tensión por nada la gente que no sabemos desconectar las pasamos canutas o sea hasta la noche de antes la noche de antes de antes de antes y te vas y dices bueno ha merecido la pena pasar tanta fatiga para luego hacer algo que al final lo ha hecho bien preocuparse tanto y tanto y tanto sí pero a mí por ejemplo en el ascenso sí que es verdad que había batallas que ganaba y tal y yo no estaba contento con el nivel o batallas que perdía directamente en primera y luego lo que era era martirizarme en plan Dios porque encima que lo he pasado mal lo hago mal ¿sabes? y yo he perdido oportunidades muchas oportunidades tío solo por mi propia cabeza castigándome de no tenemos que estar aquí no tenemos que estar aquí salir hacerlo mal encima volverme y decir tío una autoexigencia en exceso al final te vuelve si es que es eso tío cuando ya te metes aquí que conoces Peña yo que sé conoces a Bennett a ti a Khan que llevas viendo toda la vida así al final es todo mucho más normal de lo que te piensas claro tú te crees que vas a conocer a yo que sé a cualquier ultra famoso y no sé iba a ser como una iba a ser famoso ¿sabes? hola soy famoso ¿sabes? buenas y no y luego ves que no es más es que te cuesta muy poco cuando entras en esos círculos sentirte ya uno de ellos precisamente por eso porque dices ahora yo he dejado de ver esto como a lo mejor se veía desde lejos para tener el concepto de que quien me ve como yo veía esto son los demás claro ahora los demás son los que te miran con esa movida de cuidado y pasa eh porque volvemos a lo mismo yo al no pensar quien soy muchas veces tío veo como claro como se refiere a mi la gente y tal y ahí es cuando ya te pega un poco la hostia de coño sabes tía claro te metes a twitter y ves a dos futbolistas profesionales diciendo este chaval es la hostia claro hermano que estoy haciendo el posicionamiento ha llegado esto hasta que estrellas del deporte del streaming de no sé qué me pongan por las nubes ayer se te notó tío ayer cuando terminaste tenías la mirada o sea te va a parecer una gilipolle y una ñoñería o lo que te voy a decir pero tenías el ojo iluminado sí estabas como exultante sabes era como ha sido mi puto día incluso un poco incrédulo sí sí estabas como no me creo esta mierda además sabes lo que dice tío yo llevo a los dos y mierda menos en la última con Garza yo llevo a los dos yo no escuché en ningún momento que el público gritará en ningún momento pero en ninguno te lo juro solo sí que es verdad que tenía dos colegas de mi pueblo que estaban en la segunda fila y ellos estaban todo el rato ahí levantados y miraban ahí pero yo normalmente no soy ni de mirar al jurado ni a los que están ni nada eso es muy importante tío no perder la noción de lo que eres pero tío esa es otra vaina tío o sea yo tú piensa yo estoy con mis colegas pero ahora me pego una gira de dos meses y yo solo estoy con Gacil Sweet Paint a quien estemos es que al final veo más a Chuty que a mi padre ¿me entiendes? entonces no es bueno ahora se juntan entre los que son conocidos tal no sé qué es algo mal son los círculos que tú estás viviendo son las experiencias del momento